No denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? O sea, porque ¿cómo es que se orquesta esto?, ¿que no lo sabían sus agencias?, ¿son ajenas sus agencias?, ¿tiene que decir la DEA si es cierto, no es cierto?, ¿cuál es la investigación que hicieron?, ¿cuáles son sus pruebas?, pero no la DEA, el Departamento de Estado, que ese es realmente el problema y es de tiempo atrás. Y aquí una vez me dijo un dueño de un medio de manipulación que no de información, íbamos más o menos bien y estaban abriendo espacios, era yo jefe de gobierno, cuando de repente empiezan los ataques uno tras otro y nos encontramos y le dije ¿qué está pasando?, ¿por qué los ataques? No, es que estás muy arriba. Es interesante esto. Para precisar, presidente… Espérame, es que estás muy arriba y estamos trabajando para el pueblo y la gente está contenta… Me encantan ser contenta… Gracias.